Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor Ese afán de las mamás de que duerman derecho doctor Es bueno que se despierten, es bueno que lo hagan a temprana edad Ellos cuando hablamos del sueño en este programa decían Ellos tienen su ritmo, no hay que forzarlos Pero hoy que hablamos de sueño seguro ¿Qué correlación tienen esos despertares con la muerte súbita? Sí, la relación con el sueño es bien interesante Con los niños recién nacidos hay una preocupación grande de las madres En el sentido de que duermen mucho Y hacia el año de edad todas las madres están angustiadas Porque el niño no duerme casi nada, queda mucha brega a dormir Lo que es muy difícil dormir Pero de todas maneras, como dice un gran autor Nunca ha existido un niño tan adorable Que su madre no quisiera haberlo dormido Es decir, cuando el niño se logra dormir Toda mamá descansa, respira profundo Nos hacen caminar en puntillas a los demás y todo Para que el niño no se vaya a despertar Pero con respecto a lo de los micro despertares Es un mecanismo fisiológico muy interesante Que permite que de alguna manera el niño no haga una profundización muy grande del sueño Para que al no profundizarse tanto pueda adecuar todos estos mecanismos de respirar Del mecanismo circulatorio, todos aquellos Les cuento que por ejemplo, después del mes de vida Porque antes nunca se ha recomendado La utilización del chupo o entretenedor que es de uso tan frecuente en nuestro medio Y en casi todos los países del mundo Parece tener un cierto efecto protector Contra este síndrome de muerte súbita En el sentido de que esa succión no nutritiva Porque así se llama, que hace el niño del chupo o entretenedor Determina una serie de micro despertares Que hace que el niño, como de alguna manera El engranaje que le está manteniendo la circulación La respiración y todo esto Siga funcionando a pesar del sueño Y si ustedes observan a un niño con un chupo o entretenedor que esté dormido El niño hace una serie de succiones repetidas Que ustedes lo han visto Y que se correlaciona muchas veces con micro despertares O sea que en el contexto de la maduración del proceso del sueño Que lo decíamos ahora es bien complejo Esos micro despertares tienen una función protectora Se ha visto también que los niños amamantados por su madre Tienen también micro despertares Y que en ese sentido también la alimentación materna Entre las inmensas bondades que tiene de toda índole Tiene un efecto protector también Frente al síndrome de muerte súbita infantil Paula, una pregunta Santi, el embarazo fue un embarazo normal Santi nació muy bien Las semanas, de peso, todo normal Sí, Santi nació perfecto Yo cumplí todos los controles prenatales a término Que ese es otro factor protector Que las mamás tienen que llevar unos controles médicos Santi nació perfecto Mi pregunta va porque también con este tema Se empiezan a tener muchos mitos y muchas dudas Entonces, por ejemplo, en un niño prematuro ¿Hay mayores riesgos en ese tema o no tiene nada que ver? El niño pretérmino tiene una connotación de madurez en múltiples sistemas Y de hecho, situaciones como la que llamamos amnea Donde el niño deja de respirar y adquiere un color morado Violace su boca, sus labios, su lengua Que es una amenaza a la vida en el sentido que puede implicar Que hay un compromiso del sistema cardiovascular del niño Las amneas son más frecuentes en los niños que nacen pretérmino ¿Cierto? Y esa es una de las situaciones De hecho, en las fases iniciales del cuidado de un niño Dependiendo de las gravedades o de la severidad de su prematuridad Hay una serie de mecanismos de control muy grandes Una serie de monitoreos que se hacen en las salas de recién nacidos Que de alguna manera buscan evitar o hacer un diagnóstico muy temprano De situaciones que amenacen la vida Como ocurre también con el síndrome de muerte súbita En los niños un poco mayores Antes de saludar a Daniela que está ahí en la línea Paula, ¿cierto que uno cree que esto no le puede pasar a uno hasta que le pasa? Me imagino que te pasó Nunca pensaste que esto se fuera a pasar ¿Cómo concientizar a las mamás, a los cuidadores De que esto es a cualquiera y en cualquier momento? Sí, uno como papá siempre ha oído hablar de la muerte súbita Y uno se preocupa, pero uno no cree que a uno le pueda pasar Entonces yo creo que es algo de interiorizar Y de compartir y pasar la voz Y decir, sí pasa, le puede pasar a cualquiera Y es muy fácil proteger la vida de un bebé Simplemente es pasar la voz Y que los bebés tengan que dormir boca arriba Entonces yo creo que eso es realmente lo que yo aprendí De un proceso difícil Pero que ha logrado mover tanto Y a lo que hoy te dedicas, pasar la voz A pasar la voz Y con el respaldo de la Sociedad Colombiana de Pediatría Esto ha sido un paso importantísimo para Colombia Para mí es un hito histórico Que ya, o sea, que hay ese compromiso de los médicos De proteger la vida de los bebés mientras duermen Compartiendo la información La adquisición de la autonomía del sueño Es como un hito del desarrollo que se va dando Y que en algunos niños se da de forma más rápida Y en otros mucho más lenta De verdad que los periodos de sueño durante el día Totalmente deseables Para los niños como parte de su desarrollo Porque debemos decir de una vez Que el sueño no es un momento En que se paralizan las funciones cerebrales Y que entra en reposo el cerebro No, el sueño es un momento importantísimo Para el desarrollo del cerebro Y en la maduración del cerebro Los periodos de sueño son muy importantes Como decían las abuelas Mi hijita, el sueño alimenta Claro que sí Literal Y ayuda al desarrollo Perfecto Pero son muy variables los periodos de sueño Dentro de lo normal Entre un niño y otro Definitivamente niños que son muy dormilones Y otros que no lo son Eso durante el día sería perfectamente aceptable Pero durante la noche ya tiene una connotación Que preocupa Sobre todo en los padres de familia que trabajan ¿Cierto? El ideal es que el niño tenga claro Sus periodos de vigilia ¿Cierto? Y sus periodos de vigilia Y sus periodos de sueño Esta tía, esta abuela, esta mamá ¿Qué deberían hacer? Eso, lo que llamamos ritmos circadianos Yo creo que habría que preguntar algunas cosas Se sabe, por ejemplo, que los niños amamantados A veces son un poquito más exigentes durante la noche Porque tienen a su mamá al pie, la tienen cerca Uno le huele más o menos a pastel de aliquipe caliente Todo eso está ahí, claro Todo eso es cierto Los niños perciben el olor de su madre Eso está demostrado Entonces son niños de pronto Un poquitico más apegados en ese sentido durante la noche Pero el promedio usual en el contexto del desarrollo Es que hacia los siete meses El niño y la niña sean capaces de dormir la noche Es decir, que hagan una toma al momento de dormirse Y que ya hacia las cinco y media o seis de la mañana Sea el momento del despertar Que coincide ya con el inicio de la actividad en el hogar O sea que habría que analizar cada caso específico Para hacer unos ajustes que permitan de alguna manera Y lo hacemos como propuesta Desaconsejar muchas tomas en la noche En un niño ya de siete meses A mí me pasó Realmente hasta hace muy poco Yo diría que un mes Florencia va a cumplir once meses Y lo que hice fue en la noche Clausurado el restaurante Nada, cerrado el restaurante Sí, cambié el horario de veinticuatro horas Y funcionó Por doce horas y funcionó Está durmiendo ya derecho, muy bien Y tampoco dormía de día Y ahora está un poco más cuadrada con esa decisión Entonces dormía con hambre o la cambiaste por tetero No, se le ofrecía tetero Ella no quería tetero Porque realmente no es hambre Ella cuando despiertan a esa edad Es gadejo Como dicen las mamás Con lo que estamos conversando Uno como papá, como pareja también Que a uno le toca cuidarle el sueño al hijo Y a la mamá del hijo A su esposa, a su pareja ¿Cuándo duermen tranquilos los papás? Y ahí meto yo otra pregunta Para que nos vamos de una vez con la práctica Lo que le pasó a Santi, a Paula Cada que se voltean Entonces uno tiene que salir a correr A desvoltearlos Cuando ya lo hacen solos Miremos que cuando los niños Empiezan a voltearse solos Ya casi estamos hacia el final Del primer semestre Donde el riesgo más grande De que ocurra esta entidad Está pasando ya ¿Cierto? La idea Y esto lo relaciono con la pregunta de Leo De que si se puede dormir tranquilos Un autor dice Que nada en la vida vuelve a ser igual Después de que se tiene un hijo En realidad la situación en la vida cambia Pero hay que sacar tiempo Y mucho para el disfrute de los hijos Yo creo que uno debe tener los hijos Y está dispuesto a estar con ellos Y a buscar en su compañía la felicidad Yo creo que la angustia la podemos resolver Si acostamos a un niño boca arriba Si lo tenemos en nuestra habitación Durante los tres primeros seis meses O hasta el primer año Como lo recomiendan muchos expertos Si no tenemos Como lo vamos a ver ahora en la práctica Objetos en la cuna Que puedan ser peligrosos Si estamos atentos Y las mamás lo saben muy bien Ellas perciben cualquier llamado Cualquier movimiento Cualquier cosa que el hijo haga Si lactamos Tenemos las antenas puestas Si amamantamos Si los vacunamos Si los vacunamos Si evitamos el contacto con el humo del cigarrillo Si hacemos que el colchón sea un colchón firme Si hacemos que el colchón ajuste perfectamente en la cuna Para que no dejen dijas que puedan ser peligrosas Si tenemos los barrotes de la cuna A una distancia que no permitan de ninguna manera Que la cabeza del niño pueda atraparse ahí Por ejemplo Si los peluches Las balacas Todas aquellas cosas Que pueden taparle la cara a un niño No están alrededor de él Yo creo que podemos también dormir tranquilos El doctor se nos adelantó Nos vamos a la práctica Pero con esta recomendación final Disfruten los hijos Es decir Cada despertada en las noches Hágan algo especial Porque eso algún día dejará de ocurrir Y lo van a extrañar Nos unimos en un arrullo Para abrir juntos un camino Yo te ayudo a empezar el tuyo Tú haces más feliz el mío Y entre dudas, llanto y caídas Entre brisas, besos y abrazos Juntos nos gozamos la vida Paso a paso Construyendo desde el amor Paso a paso